Silvana Aureoles Conejo anda muy echado para adelante. Ayer, domingo 9 de octubre, en el Consejo Estatal Ampliado del Partido de la Revolución Democrática, al momento de hacer uso de la palabra, reiteró, refrendó su intención de buscar la nominación y contender por la presidencia de México. Recordó que cuando hizo públicas sus aspiraciones de ser alcalde de Zitácuaro, se burlaron de él, el propio presidente del PRD, que en ese momento era de Siderio Camacho, y que dice, y le ganea al Zitácuaro Power. Cuando dijo que iba a ser gobernador, también le hicieron, así como que no le creyeron mucho. Ser presidente de México es mi proyecto de vida. Y luego aquí viene una frase que también fue muy bien recibida por los PRDistas. Con todo el dolor de su corazón, el que hoy despacha en Palacio Nacional me va a entregar la banda presidencial. Así lo dijo Silvana Aureoles. Cuando dije que iba a ser presidente de Zitácuaro, el primero que se burló de mí fue el presidente del partido, el estatal. En aquellos años era de Siderio Camacho. Me dijo, búsquese otro municipio, compañero. Ese nunca lo va a ganar. ¿Qué no ve que ahí está toda la fortaleza de aquellos años? Les decían el Zitácuaro Power, porque de ahí eran los Chones, de ahí eran los Tinocos, de ahí eran los Chávez Hernández. Ahí estaba toda la clase política que controlaba el poder en Michoacán. Ahí usted no va a ganar nunca, búsquese otro. No, voy a ser presidente de Zitácuaro. Y he ganado Zitácuaro como cinco veces, compañeras y compañeros. Les dije, voy a ser gobernador de Michoacán. Así hicieron esa expresión. ¿De cuál fumaría este güey? Ya fui gobernador de Michoacán. Y no acabo de inventarme o pensar que voy a ser presidente de la República. Es mi proyecto de vida. Voy a ser presidente de México. Con todo el dolor de su corazón, pero el que hoy despacha en Palacio Nacional, me va a tener que entregar la banda presidencial. ¡Gracias!